Estoy con mi sobrina Samel, ahí está. Hola. Diana, ella va a tener su cumpleaños número 10. Samel está haciendo esas pulseritas. Estoy haciendo esta ahora mismo. Ahora mismo ella está haciendo esta. ¿Esta quién es la que yo te hice? Ella me hizo esta, que dice lo mismo, Dream. Y ahí está, la hizo ella ayer y la modelé hoy. Estas son las piedrecitas. Y esta es la que ella está casi terminando. Mira que largo está eso. Mira que largo. Solo necesito el corta uña. Mira y... Esa es la que le falta para terminar esta puesta. Porque mira. Entonces vamos a empezar. Entonces yo pongo esto por aquí. Entra las piedrecitas. Y ahora el corazoncito. Y después le hago un... Le hace un nudito para que no se muevan las piedras. Y después la corto y después la amarro. Y después se lo doy a quien se la estoy haciendo. Exacto. Hace el nudito. Están todas fijas. Y ya. Oh. Ahí está la pulsera hecha. Un regalito. Hecho a mayo. Sambel tiene en mente que para un futuro. ¿Cómo es Sambel? Tú vas a tener un business de hacer... Voy a tener un business de hacer todas estas pulseras y collares. Oh. Y yo puedo hacer pulseras de los... De los cosas de hacer... De hacerte el pelo. Pero no me vean de eso. Exacto. Entonces mi tía va a hacer otro video de yo haciendo uno de esos cuando yo venga otra vez. Y a traer todo lo que necesito. Exacto. Y voy a traer estos también. Ajá. Mira cuántas piezas tengo. Nick. Ya este video lo vamos a terminar aquí porque ya es cerrar la pulsa, cortarla y listo. Pero si ya me corto.